Hola chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal chicos y bienvenidos a mis pronósticos de la jornada número 7 de la liga mexicana Y vengas presas en la jornada número 6 Este, hoy hay jornada doble, para ver esta semana va a haber jornada doble Venga, cambian las posiciones, cambian bastante las posiciones y los aciertos Así que hay sorpresas, hay sorpresas Así que vamos a comenzar a dar mis pronósticos de la jornada número 7 Que la jornada arranca día martes 14 de febrero, arranca con el León contra Puebla Estadio Nocam a las 7.05 de la tarde Venga el León que vence a Domicilio de Querétaro Y el Peorita que vence también al Mazatran Venga Venga, el Largamona enfrentándose a su ex equipo Bueno, enfrentándose casi casi a su amigo Vaya, a su amigo que se quedó desde el doctor técnico Este, venga También que queda en un empate En el knockout Venga, estoy jugando mucho Venga, la siguiente parte será Tigres contra Juárez Estadio Universitario a las 7.05 de la tarde Venga, Tigres que el Chima Ruiz empezó de pie derecho Y Juárez que vence al Santos O sea, yo estaba hablando poquito que Juárez vence al Santos Y lo vence muy bien Venga, aquí sin complicaciones Me voy con Sin complicaciones Venga, siguiente parte será Atlético San Luis contra Tigres Digo, contra América Estadio Alfonso Lastras a las 9.05 de la noche Venga, Atlético que te escucharon a uno al principio de peor contra Tijuana Para mí no era Roca Pero pues bueno No será el Beto ni nada Y América que venga, vence al Necaza Pero con muchos errores Muchos errores al final Que Necaza perdonó mucho Pero pues igual Digo que va a ganar al América El América va a tener un poquito partido difícil Pero va a conseguir los 3 puntos en San Luis Venga, nos pasamos al partido del miércoles 15 de febrero Chivas contra Tijuana Estadio Alfonso A las 7.05 de la tarde Venga, Chivas Chivas que sacó el empate contra Pachuca Y jugó mejor que Pachuca Principalmente la sorpresa de la jornada Todos dijeron que iba a ganar Pachuca Venga, esa es la parte Ven el debut del Piojo Herrera con Tijuana Se va a hacer un partido liso Y para mí que estos dos equipos tienen el empate Empate Nos pasamos Nos vamos a Monterrey Nos vamos al siguiente partido Que sea Rayados Contra Quirétero Estadio BBB Vancomer A las 7.05 de la tarde Venga, aquí sin complicación No voy a decir Rayados No voy a decir nada Quirétero es el peor equipo de la Liga Mexicana Venga, nos pasamos A Necaza contra Pumas Estadio Victoria A las 9.05 de la noche Venga, igual Este El ex entrenador de Pumas No me acuerdo como se llama No me acuerdo como se llama chicos Es el lector tínico Se queda adelante O sea, se enfrenta a Pumas O sea, mi casa Allá están en mi casa Dilini creo que Anda, Dilini Dilini se enfrenta a su ex equipo Pumas Así que venga Este Se viene un buen partido igual Pero como queda Siento que Rafa Puentes Tiene más experiencia Y Pumas Se saca la victoria En Aguascalientes En victoria Venga, nos pasamos Al día jueves 16 de febrero Con el Mazatran Contra Pachuca Estadio Diferentes Va a jugar En la siguiente jornada Así que Esos partidos Ya no van a contar Como puntos Ni como pronósticos Ni como nada Porque quiero hacer Creo que toda la jornada Lo que sigue la jornada O sea, va a valer eso Porque después Se me van a olvidar O no No los va a notar O no sé Y se nos va a complicar Mucho Suman dos puntos Y así Y esos partidos No van a contar Venga, terminando De decir mis pronósticos Venga, vamos a pasarnos Con la tabla número 6 Que ya saben Que aquí menciono Del 1 al 10 Y en tabla de comentario Voy a poner Del 1 al 5 Y acuérdense Que estamos participando Por una tarjeta De Play Store Dependiendo De los suscriptores Venga, arrancamos Con la tabla En primer lugar Chiapas Con 26 puntos Segundo Va Miserio Díaz Con 25 Tercero va José Miguel Montao Hernández Con 25 Cuarto Diego Armando De la Cruz Solís Igual con 25 Y quinto Ya aparece Luis Ángel Nava García Con 22 puntos O sea Chiapas Ya es primero Ya es puntero Luis Subió como 3 o 4 lugares O sea La tabla ya está poniendo caliente Y aparte No son muchos puntos de diferencia No más es uno Yo aparte son tres O sea No mejor nada Se puede Hasta en el quinto Se puede ya hacer un lugar Y bueno Les deseo mucha suerte a todos Ya saben que es así Dejen su like Suscribanse Que es justamente gratis Nada más que seguir No olviden neutro No olviden